Tenía normeño y no sé quién más antes. Les ha ganado el América siempre. El americanista exige. ¿Qué quieres que sea como Chivas? Como el mejor portero en la historia del fútbol mexicano. ¿Cómo le urge Córdoba a la América? Jesús Rodríguez, sé que estás vestido con la camiseta de tu segundo equipo favorito, aunque ya que se fue Messi a lo mejor cambias de equipo y ya le vas a ir al Madrid, o al Zaragoza, o no sé qué, al equipo que sea le vas a ir, da lo mismo. Pero tu primer equipo, el equipo de tus amores, el equipo que realmente quieres es el América, que está invicto después de dos partidos y se enfrenta, mira hasta los perros te ladran, con la emoción de que estás hablando de la América. Sí, sí, sí. Sueldo ambiente. Se emocionaron los perritos. El América enfrenta al Puebla, América está invicto, un triunfo, un empate, estamos empezando el torneo, tienen a un gran jugador, un gran refuerzo que vendrá, bueno, un par de grandes refuerzos que están en la selección olímpica y vendrán a reforzar este América. Gran actuación de Córdoba. Ochoa se consolida como el mejor portero en la historia del fútbol mexicano, por encima de mi ídolo Jorge Campos, aunque yo pagaría más un boleto por ir a ver a Jorge Campos que a Ochoa, sí que sí, no, sin duda, pero Ochoa, Ochoa creo que es el equipo, es el arquero más decorado y más constante por tantos años del fútbol mexicano, será un gran refuerzo para la América, hoy por hoy se enfrentan al Puebla, que no ha empezado tan bien, extrañan a Ormeño, extrañan a todas las figuras del Puebla que son figuras por seis meses se van, la América debe ganar este partido sin ningún problema. Te saludo con gusto Luis, eso me gustaría, eso debería de ser, la verdad es que ha empezado el torneo efectivo, no hay queja en cuanto a puntos, el aficionado debe tener queja en cuanto a puntos, un empate contra Querétaro, un triunfo, pero seamos sinceros, yo no esperaba que jugara tan feo, porque es la verdad, es jornada dos, oye, qué quieres, el americanista exige, qué quieres, que sea como Chivas, que no pasa nada, cinco torneos sin calificar, aquí sí pasa Luis, aquí sí hay exigencia, aquí los jugadores sí deben de pesar muchísimo más que en otros lados. Si fuera un torneo donde fuera solo el campeón es el que más puntos hace, cada partido vale mucho, sin duda, pero no lo es así, clasifican todos a la liguilla, tranquilo, es un periodo de crecimiento para la América, dos de sus mejores futbolistas no están ni siquiera en el equipo, hoy por hoy. El torneo pasado fue la misma cantaleta, Luis, ¿y qué pasó después? Se acostumbran a jugar feo, se acostumbran a jugar de esa manera, y después los echa cualquier hijo de vecino. No, los echó, Kiko, porque ellos... ¡Pachu! Dios, si te echa Pachuca, preocúpate de algo, ¿no? El equipo de México, el equipo de México. Chucho, está bien, llora lo que quieras llorar. El América es gran favorito sobre el Puebla, le ha ganado seis veces consecutivamente este equipo de Puebla con todo, y cuando tenían Ormeño y ya no sé quién más antes, les ha ganado el América siempre. Solari ya lleva un torneo en México, ya lo conocemos, no es Guardiola, no es... ¿quién quiere ese? Klopp, no es ese, es Solari, dirige más parecido a Zidane, más parecido a Mourinho, gana, busca el resultado, se acabó, tienen mejor, tienen más talento que sus rivales, lo aprovecha bien, sin desgastarse, el América gana este partido, si lo gana 1-0 bien, si lo gana 3-0 bien, si lo gana 7-1, perfecto. No pasa nada, Chucho, gana este partido ante el Puebla. No sé, yo no sé, no sé, no sé, yo soy sincero, creo que también creo que lo va a ganar, pero así como tranquilamente, así sin ningún inconveniente, cuando te hacen juego equipos como Querétaro, cuando te complican las circunstancias en tu propia casa, Luis, lo de la defensa de América es de verdad desastroso, es una defensa, ya hablamos hace rato de Juárez, bueno, pues más o menos, vele contando, y lo de Leo Suárez, no sé qué demonios está haciendo en Cuapa, no sé qué pasa ahí, no sé quién lo tiene tan tranquilo o campante en el club, América tiene que empezar, y ya deja tú, tienes toda la razón, no van a estar los futbolistas, y cómo le urge Córdoba a la América, y no va a jugar, así que América tiene que acostumbrarse ahorita a estar sin Córdoba, a estar sin Ochoa, a jugar sin Jorge Sánchez, y la verdad es que yo creo que va a ganar América, se dice sí, va a ganar América, pero lo de Puebla, otra vez Larcamón va a encontrar la manera de hacer un buen torneo, eso es lo que me queda clarísimo. Como cada seis meses, el Puebla va a hacer bien las cosas, no le va a alcanzar obviamente, pero es otro de esos que si dijéramos, oye, hay solamente dos equipos o 14 que se pueden quedar en primera división, el Puebla siempre va a estar sufriendo por eso, no puedes vender a tus jugadores con la mano en la cintura, y volver a empezar y a creer que vas a hacer un buen torneo, lo del Larcamón, por eso mis respetos, se fue Fernández, se fue Ormeño, se fue Reyes, que ahora está en América, y aún así Puebla va a ser muy decente, yo creo que este partido también lo va a ganar América, pero todavía tengo mis dudas, Luis, por favor. Bueno, qué bueno que no dijiste tu conspiración y tu triángulo de técnicos, se va Solari, y Jimmy Lozano, el técnico de moda, llega a la América, pero acuérdate algo, acuérdate algo, eso, tiene su foto, es más, esa foto todavía la tengo en mi cuarto, hecho en Seú, hecho en Seú, acuérdate, no va a ser americanista, nunca lo será, así que ese sueño guajiro que tienes del técnico de moda es americanista, jamás. Bueno, eso de nunca lo será, si era americanista de niño, ahí te dejo el Sedat. Está bien, y cambió de opinión y mejoró, todos los niños tienen la opción a mejorar, pero bueno, ese sueño guajiro no se hace, los dos nos vamos con un triunfo de la América, amigos, síganos en este canal de YouTube, en Vamos Deportes, Jesús tiene más conspiraciones, ahí las publica todas, nunca le he dado permiso a que realmente salgan al aire, pero a lo mejor algún día me equivoco, sí, pero aquí estamos, siempre suscríbanse, denos like, sigan viendo nuestros videos aquí en YouTube, en Vamos Deportes, también en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Snapchat, y Jesús está en Grindr. ¡Hasta la vista!